Este lunes 14 de noviembre el alcalde Miguel Ángel Gallardo ha visitado junto con el vicealcalde Luis Solís y la concejala de Educación María Lozano el Colegio San José para conocer de la mano de su directora Begoña Gutiérrez cuáles son los proyectos y necesidades de este centro. Unas necesidades subraya Gallardo que a pesar de que este colegio es concertado el Ayuntamiento no tiene la responsabilidad del mantenimiento, sí en poder ayudar en aquellas cuestiones que permitan mejorar la calidad del centro. San José sabemos que es un colegio concertado donde el Ayuntamiento Villanueva de la Serena pues no tiene la responsabilidad y obligación del mantenimiento del mismo pero eso no implica que seamos incompetentes para poderles echar una mano en aquellas cuestiones que buenamente podamos como dos instituciones que representamos. Por lo tanto el objetivo de esta visita es seguir, continuar con las que ya hemos realizado en todos los colegios y que vamos a continuar en los próximos días con inclusives y con conquistadores pero sabiendo que no teniendo la responsabilidad del mantenimiento si nos responsabilizamos de que aquellas cuestiones en las que podamos colaborar y mejorar la vida del centro para mí todos los alumnos de la ciudad son idénticos independientemente de donde estudiar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!